Instituto de Ciencias del Mar y Limnología El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología es pionero en estudios inter y multidisciplinarios en las ciencias del mar. Tiene más de 40 años desarrollando investigación básica y aplicada de alta calidad, la cual se refleja en sus publicaciones, preparación de recursos humanos y convenios. Nuestro instituto tiene como misión realizar investigación de frontera en el área de las ciencias del mar y la limnología, que comprende la biología de las aguas dulces en general y el estudio de los factores no bióticos de ellas. Con el fin de impulsar el conocimiento integral de los recursos acuáticos de México que nos permitan su uso sustentable. Su cometido es formar investigadores y técnicos de alto nivel, así como difundir los resultados de sus estudios. Actualmente, el instituto está conformado por cinco unidades académicas. La primera se denomina Ecología Marina. La segunda, Geología Marina y Ambiental. La tercera comprende a los sistemas oceánicos y costeros. Y estas tres se desarrollan en el campo de Ciudad Universitaria, Distrito Federal. Las dos restantes se ubican, una en Mazatlán, Sinaloa, y la otra en Puerto Morelos, Quintana Roo. Además, se cuenta con una unidad de apoyo en Ciudad El Carmen, Campeche, Estación El Carmen. Para los estudios oceanográficos, la UNAM cuenta con dos buques oceanográficos, que son, el Puma, localizado en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, para cubrir las investigaciones en el Oceano Pacífico y Golfo de California. Y el Justo Sierra, ubicado en el puerto de Tuxpan, Veracruz, para realizar estudios en el Golfo de México y el Caribe Mexicano. Nuestras tareas cotidianas se encaminan a cultivar de manera multidisciplinaria las áreas de investigación que permitan a varias escalas contar con bases de datos que integren la información obtenida en sus estudios y que estén a disposición de la comunidad interesada en sus resultados. Nuestro instituto tiene el siguiente objetivo. En consecuencia, realizar investigación en los ámbitos de la oceanografía de alto nivel académico y preparar recursos humanos en las áreas de la oceanografía que permitan enfrentar y orientar a la problemática nacional. Personal académico. Nuestro instituto cuenta con 114 miembros del personal académico que desarrollan 177 proyectos en 30 laboratorios de investigación. Algunos estudios están enfocados al conocimiento del cambio climático, geoquímica y contaminación marina, sistema residual del Caribe Mexicano y mares profundos, principalmente. En los buques se cuenta con equipo oceanográfico para la medición de temperaturas, salinidad, oxígeno disuelto, batimetría y parámetros meteorológicos. Tiene winches para mandar equipo a profundidades hasta de 6.000 metros y manejar arrastres pesqueros hasta profundidades de 200 metros. Estos buques oceanográficos han sido utilizados por todas las instituciones nacionales dedicadas a la oceanografía. También han participado en programas internacionales con institutos y universidades no nacionales, como por ejemplo en el estudio de las chimeneas hidrotermales del Golfo de California. La Unidad Académica de Sistemas Arrecifales Puerto Morelos en Quintana Roo está situada en la Barra Arrecifal Mesoamericana en el Caribe Mexicano. Reúne un grupo de especialistas que realizan estudios sobre la estructura y función del ecosistema coralino. Los temas que se abordan incluyen enfoques a diferentes escalas, desde la fisiología de diversos organismos hasta el nivel de ecosistemas, abarcando temas sobre especies de importancia comercial y el fenómeno de blanqueamiento de los corales, que inciden en la conservación y aprovechamiento de este notable recurso natural. La Universidad Nacional Autónoma de México, en un esfuerzo sin precedentes en la historia de los buques oceanográficos, llevó a cabo el programa de modernización del equipo oceanográfico para el Puma y el Justo Tierra, y así dotarlos de instrumentación moderna y de tecnología de punta, que le permita desarrollar investigación de frontera y ampliar sustancialmente la generación de conocimiento de la riqueza actual y potencial de nuestros mares. Con este programa se adquirió equipo específico de alta tecnología para la navegación precisa y segura de los buques, además de instrumentos científicos para el estudio integral de las características y funcionamiento del ecosistema marino. No obstante, este gran esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de México en el desarrollo de la investigación marina para el país, aún es necesario contar con más apoyo para conocer mejor nuestros recursos marinos y su manejo nacional. ¡Suscríbete al canal!